¿Qué tal chicos? Buenos días, una semana más de clase y yo de todo corazón deseando que se encuentren muy bien de salud en casa junto con sus familiares. Esta semana nos toca ver un módulo de lo que es aritmética en tema de regla de tres. Regla de tres es un procedimiento aritmético que permite calcular algún valor desconocido luego de comparar varias magnitudes. Entonces, de acuerdo con el número de magnitudes que intervienen en la regla de tres, estas pueden ser regla de tres simple, ¿sí? Que tenemos regla de tres simple directa y regla de tres simple inversa. En regla de tres simple directa, cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Y regla de tres simple inversa, cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Y así tenemos, por ejemplo, un caballo atado a una cuerda de cuatro metros de longitud emplea ocho horas para comer el pasto que está a su alcance. ¿Cuántos días demorará si lo atan con una cuerda de seis metros? Se debe tener en cuenta que al comer, el caballo cubre una determinada área circular. Recuerden, ¿por qué? No, si puedo usar, pero ¿por qué me saco un círculo? Mírenme. Si yo tengo, aquí está el, donde voy a atar el caballo, y esta es la sobra. Aquí tenemos el animal, entonces el animal va a girar así, ¿verdad? Se va a mover de esta forma, ¿verdad? Hasta que coma todo el pasto que está en la circunferencia. Por lo tanto, viendo el área, yo digo que el área en el primero va a ser pi por el radio al cuadrado. En el primero va a ser cuatro al cuadrado. En ocho horas. Y el otro sería pi por seis al cuadrado, que sería en x horas, que lo queremos guiar. A más horas, a más pasto, más horas. Estamos hablando de una relación directamente proporcional. Y x va a ser igual a... En este caso sería 36 pi por ocho sobre pi por dieciséis. Se eliminan las pi, simplifico y me queda x que se igual a dieciocho horas. Una casa ha sido pintada en doce días por seis pintores. ¿En cuántos días? ¿En cuántos días? Ocho pintores hubieran realizado el mismo trabajo. Doce días, x. Días abajo, ¿no es cierto? Doce días son seis pintores. Ocho días, ¿cuántos? Ocho pintores, ¿cuántos días serán? A más pintores va a demorar menos tiempo. Entonces, yo digo más y menos, uno aumenta y otro disminuye. Estoy hablando de una regla de tres inversa. Y voy a tener que la inversa se trabaja nuevamente, que si no, de esta manera. Doce por seis, entre ocho. Que sería nueve días. En la regla de tres compuesta, se aplica cuando un problema interviene en tres o más magnitudes proporcionales, en la cual hay una cantidad desconocida que debe ser calculada. El método de solución por la ley de signos, esta es una consecuencia de las magnitudes proporcionales y consiste en colocar los valores correspondientes en una misma magnitud, uno debajo de otro. Y luego debemos comparar la magnitud donde se encuentra el valor desconocido o la incógnita con las demás magnitudes, teniendo en cuenta la siguiente relación práctica. Fíjense, si son directamente proporcionales, arriba va a ir menos y abajo más. Y si son inversamente proporcionales, arriba va más y abajo va menos. Y luego el valor de la incógnita está dado por el producto de todos los valores afectados del signo positivo entre el producto de todos los afectados por el signo negativo. Y al valor que se encuentra encima de la incógnita, se debe asignar el signo más. Por ejemplo, vamos trabajando, miren, si ocho obreros en doce días han realizado dos tercios, las dos terceras partes de una obra, si se retiran seis obreros, ¿cuántos días demorarán los obreros restantes para determinar, para terminar la obra? Ahora, ordenamos los datos del problema y los comparamos con la magnitud de donde está la incógnita con las otras magnitudes. Ocho obreros en doce días, dos tercios de la obra. ¿Se han retirado cuántos? Seis obreros. Seis obreros, quedarían dos obreros. ¿Cuántos días demorarán para hacer cuánto falta de obra? Si había ya dos tercios, falta un tercio, un tercio de la obra. Y ahora vamos a relacionar con el número de, con la incógnita, ¿verdad? La magnitud de la incógnita. Y yo digo, a menos obreros va a demorar más días, entonces es IP. Ahora, a menos obras debe ser menos días, por lo tanto va a ser DP. La relación que cumple una es IP y la relación que cumple la otra es DP. Entonces, aquí, si es DP, hemos dicho que los signos arriba va a ir menos y aquí abajo va a ir más. Y si es IP, arriba va a ir más y abajo va a ir menos. El de la incógnita estamos diciendo que arriba va a ser más. Y luego decimos que X va a ser igual, arriba todos los positivos, 8 por 12 por 1 tercio, sobre abajo todos los negativos, 2 por 2 tercios. ¿Sí? Y me va a quedar 8 por 12 por 1 sobre 3, sobre 2 por 2 sobre 3. Entonces, se elimina este 3 con este 3 y me quedaría 24. Se va a demorar 24 días. Vamos trabajando algunos ejemplos. Un barco tiene víveres para 48 tripulantes durante 18 días. Si solo viajaron 32 personas, ¿cuántos días durarán los víveres? Yo digo, miren, si un barco en 48 tripulantes son 18 días, en 32 tripulantes, ¿cuántos días? A menos tripulantes, más días va a durar. Estoy hablando de una IP inversamente proporcional. Por lo tanto, voy a decir 48 por 18 entre 32. Me va a dar 27 días. En el siguiente ejemplo, un agricultor cobra 750 soles por sembrar un terreno cuadrado de 12 metros de lado. ¿Cuánto cobrará por sembrar otro cuadrado, otro terreno cuadrado de 18 metros de lado? Miren, aquí hay que trabajar áreas. ¿Sí? Porque lo que siembra es todo. A más área, más precio va a cobrar. Entonces, es DP, ¿verdad? Vamos a trabajar. Y decimos, por ejemplo, que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, sería 12 al cuadrado. Y 18 al cuadrado. 750 por 18 al cuadrado sobre 12 al cuadrado. Al resolver esta ecuación, me va a salir X es igual a 1687,50 soles. Siguiente ejemplo, 10 obreros pueden realizar una obra en 48 días. Luego de 12 días de trabajo, se les unen 8 obreros más. ¿En qué tiempo se hizo toda la obra? Miren, 10 obreros pueden realizar una obra en 48 días. Pero ya no vamos a decir que van a ser 48 días. ¿Por qué? Vamos a decir, 10 obreros trabajan una obra en 36 días. ¿Por qué? Porque ya le quitamos los 12 días que han estado trabajando, ¿verdad? 10 obreros actualmente en 36 días. Con 18 obreros, o sea, ya no hablamos de los 10, sino de los 8 más. 18 obreros, ¿cuántos días demorarán para hacer esa obra en ese tiempo, no? Pero, si yo digo a más obreros, va a ser menos días, es IP, y lo trabajo en forma horizontal. Y yo tengo 10 por 36, entre 18 me queda 20. Como transcurrieron 12 días más, entonces voy a decir 12 más 20 sería 32 días en total. Una persona ha recorrido, una persona ha recorrido 850 kilómetros en 10 días caminando 7 horas diarias. ¿Cuántos días tardará en recorrer 750 kilómetros si camina 6 horas diarias? Miren, 350 kilómetros en 10 días, 7 horas diarias. 750 kilómetros, ¿cuántos días? 6 horas diarias. Y yo voy a trabajar. Y yo voy a decir, son más kilómetros, más días, DP. Son menos horas, más días, IP, menos más. Cuando es IP, es más menos. Cuando es DP, es menos más. Todos los positivos arriba, 150 más 10, perdón, 350 por 10 por 7, sobre 350 por 6. X me sale 25 días. Si 1,000 soldados tienen víveres para 12 días a razón de 3 raciones diarias por cada soldado, si se refuerzan con 200 soldados, ¿cuántos días durará la misma cantidad de víveres si cada soldado recibió 2 raciones diarias? Miren, 1,000 soldados, 12 días, 3 raciones diarias. 1,200 soldados, X días, 2 raciones diarias. A más soldados, menos días, IP. A menos ración, más días, IP. Entonces sería más, menos, más, menos, y en medio, acuérdense, el delincón está arriba va más. Y me quedaría 1,000 por 12 por 3, ¿sí? Sobre 1,200 por 2. Simplificando, ¿cuánto me quedan? 15 días. Siguiente ejemplo. 15 campesinos labran un terreno de forma rectangular cuyas medidas son 60 metros de largo y 40 metros de ancho en 4 días. ¿Cuántos campesinos se necesitarán para labrar otro terreno rectangular de 90 metros de largo por 50 de ancho en 5 días? Hablamos de área y área de base por altura, recuerden. 20 campesinos, una área de 60 por 40 en 4 días. X campesinos, 90 por 50, que es el área, en 5 días. Yo digo, a más área, más campesinos definitivamente. Entonces es de P. A más días, te van a necesitar menos, o sea, de un suado, menos campesinos. Más días, menos campesinos, es IP. En DP, acuérdense, en IP se pone más menos, y en DP se pone menos más. Y arriba del delincón, siempre es más. Entonces, colocamos todos los positivos arriba, 20 por 90 por 50 por 4, entre 60 por 40 por 5. Simplificando, me queda X es igual a 30. Y tenemos por último, dice, ¿Se emplean 32 obreros que trabajan 9 horas diarias durante 24 días para acabar una zanja de 40 metros de largo, 10 de ancho y 5 de alto? Si se emplea el doble de obreros durante 18 días para acabar otra zanja de 50 metros de largo, 12 de ancho y 4 de alto, ¿Cuántas horas deben trabajar? ¿Miren? 32 obreros, 9 horas diarias, 24 días, y el volumen, 40 por 10 por 5. 64 obreros, ¿sí? 64 obreros, me dicen, porque me dicen, si se emplea el doble de obreros, 64 obreros, 64 obreros, x horas, que es lo que quiero hallar, en 18 días, y me dan el volumen, y voy a trabajar cada uno. Yo digo, a más obreros, menos días. Más obreros, menos horas, ¿sí? Que voy a trabajar, por lo tanto, sería IP. A menos días, se supone que voy a trabajar más horas diarias. Para hacerlo en menos días, sería IP. A más volumen, más horas diarias trabajadas. Entonces sería DP. Menos más, más menos, este siempre va más, y más menos. 32 por 9, por 24, por 50, por 12, por 4, sobre 64, por 18, por 40, por 10, por 5. Esto me sale x igual a 7,2 horas diarias. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Ahora sí, ustedes pueden resolver su módulo correspondiente al regla de 3. Nos vemos la siguiente semana, y no se olviden, no salgan de casa, y tampoco hay para seguir visitas, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!